10 en punto de la mañana. Amigos, bienvenidos. Hoy tenemos el mejor staff médico listos para demostrarte grandes cambios. Recuerda, si deseas mayor información sobre estos tratamientos, puedes llamar a los teléfonos que aparecerán en pantalla. Acompáñanos. La mejor forma de poder recuperar una pieza dental es la colocación de un implante. Pero, ¿qué sucede? Que el 70% de pacientes que acuden a nuestra consulta han tenido una considerable pérdida ósea. Soy la doctora Noemí Encinas, cirujano dentista y especialista en implantología oral. Y hoy hablaremos del levantamiento de seno maxilar. Antes de hablar de esta técnica, hablaremos de unos conceptos. Primero, ¿qué es el seno maxilar? El seno maxilar es una cavidad vacía de resonancia que está ocupado por aire y está recubierta por una membrana muy noble en la zona interna llamada la membrana de Schneider. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una pérdida de una pieza dental, sobre todo en el maxilar superior en la zona posterior? Vamos a ver que al retirar la pieza dental, nosotros vamos a tener un efecto de una reabsorción ósea al 60%. ¿Qué pasa? El seno maxilar invade la zona de la extracción, generando así una pérdida ósea considerable en donde nuestro implante dental no puede insertarse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente realizamos la técnica de levantamiento de seno maxilar en donde vamos a hacer un colgajo y vamos a comenzar a desgastar o abrir una ventana lateral, como la técnica lo dice, para poder nosotros tener acceso al seno maxilar, desplazando la membrana de Schneider con unas espátulas especiales que nos ayudarán a que ésta no se vaya a romper. Desplazamos la membrana de Schneider, inmediatamente colocamos un injerto óseo, que puede ser seno injerto, que es de una especie animal, el autoinjerto, que es de nuestro propio organismo, o el aloplástico o el injerto de nuestra misma especie, que es el halógeno. Colocamos una membrana y dejamos un tiempo considerable de cuatro a seis meses que esto regenere para en un futuro nosotros colocar un implante dental que esté estable a lo largo del tiempo. Los exámenes previos para esta técnica, primero es el análisis clínico, que nosotros podamos ver al paciente. Luego de esto, nosotros vamos a pedir al paciente una tomografía con una radiografía panorámica. Le realizaremos modelos de estudio y fotografías de la zona a tratar. Ahora, uno de los exámenes más importantes es también el análisis de sangre para poder ver la condición que se encuentra el paciente. Este proceso de ganancia ósea se va a realizar gracias a la biología de cada individuo. Entonces, hay que respetar los procesos biológicos, los tiempos de cicatrización de cada persona. Soy la doctora Noemí Encinas y si tienes alguna duda, puedes escribirme a mis redes sociales o llamarme a los teléfonos que aparecen en pantalla que con mucho gusto estoy para atenderte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!